Vamos a recuperar esta batalla, que entre los dos podemos Un sargento, cogemos las tres banderas ¡Hostia! ¡Me está disparando un tanque, tío! ¿Cómo? ¿Cómo me ha visto un tanque a tanta distancia? Impresionante Ha explotado Era un nivel 3, con un tanque A ver, aparezco contigo Voy a cogerme ingeniero Así puedo reparar y destrozar cosas ¡Hostia! ¡Que te están matando! ¡Claro! ¡Cuando necesitas! ¡Hostias! ¡Tienes un tanque detrás, tío! ¡Pero cómo necesitas! ¡Hostias! ¡Tienes un tanque detrás, tío! Aunque bueno, el pico... No, espera, el pico no ¿Cómo se llama el de Armored Kill? De ese mapa inmenso Me c***o cómo se llama Pero mola mucho ¿Montañas Alboroth? Montañas de Alboroth, sí Sí, eso mola mucho ¡Anda! ¡Pero si tengo kikos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hostia, qué buenos! Eh... Ponte en helicóptero ¿Conductor o...? Joder, pues ya he salido... ¿Dónde está el helicóptero? ¿Has desaparecido en helicóptero? Vamos en el jeep Sube Vale, vamos a por ellos ¿Sabes por qué? Porque hay tanques Pero nosotros vamos en jeep, como los pros Claro Y así podemos coger las pateras antes ¡Ey, tanque, adiós! ¡Vamos! Tío, los kikos están buenísimos Pero me impiden conducir Va a estar bien Bien, bien, bien No hay muchos Estoy aquí con un helicóptero encima Helicóptero, recógeme, tío ¡Ey! Hola, tío, ¿qué tal? Me da el helicóptero ahí, el cabrón mirándonos desde arriba ¿Qué hace? Recoge... ¡Ey! Me he metido ¡Pero! ¡Hostia! ¿Para qué me meto ahí, coño? Voy a repararlo Més mal que soy ingeniero Me dan puntitos por repararlo y todo ¡Hala! Y le meten a otra hostia acá Espera, que lo reparo otra vez Métete Conduce tú Venga, vamonos a... ¡Hala! ¡Toma! ¡Yo te coño! ¡Tu puta madre! ¡Cabrón! ¡Tu puta tanque! De un tiro, tío Le voy a cargar el culo Le voy a petar desde cuatro ¡Madre mía! Salimos en él otra vez, venga Con tu nombre ¡La obra, la obra! ¡Qué bien conduzco incluso con una mano! Y no penséis mal, estoy comiendo Kiko ¡Hostia, un tanque, tío! ¡Retirada! ¿Tú lo has visto? Ahí está, espera ¡Ptsum! ¡Hala! En todo el trasero le he dado El helicóptero ahí anda vueltas por el suelo Físicas realistas Mira qué guay ¡Ey! Que me empuja ¡Hostia! Ponte aquí, ponte aquí Mira cómo empuja ¡Hostia! ¿Dónde aparecemos? En... ¡Aeronave artillada! Sí, tío, he cogido un puesto Toma ya ¡Madre mía! Así me gusta Ahora vamos a... Ahora vamos a remontar Y vengarnos Y de todo, tío ¡Cabronazos! Los cabrones estos van a morir Ahí hay un tanquete Voy a darle de hostias ¡Oh, sí! Nos están disparando Le he dado al tanque ¡Ay, que le doy! He matado a uno ya ¡Ja, ja! ¡Ayuda! Y otro muerto Voy a matar ¡Sep! ¿Dónde están? ¡Me bajo! ¡Adiós! Me estoy yendo a D ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo me da esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, una tanqueta! Voy a coger la tanqueta Voy a robarles la tanqueta ¡Hostia! Que me caigo Tanqueta Tanqueta ¡El C! ¡De Valencia! Tú, les he hecho un James Bond Les he robado la tanqueta Y iba a cogerles la bandera Así se hacen, cabrones ¡Sep! ¡Bandera nuestra! ¿Dónde tú? ¡Qué divertido! ¡Qué realismo, tío! ¡Ese es el juego más realista del mundo! Estamos volviendo a... Tenía que haberme cogido el GPS ¿Dónde está el Google Maps, tío? A ver, voy a abrir el Google Maps, espera Google Maps Eh... Autopista Eh, vamos a ver Tío, que le den al Google Maps Yo me oriento yo mismo A ver, ¿dónde están los cabrones? Ni de coña vais a coger a Vale, sí Ahí hay uno No veo a nadie Ah, sí, ya veo a dos Detrás de la casa Uno me está siguiendo Te he atravesado Te he atravesado o algo así, tío Ah, sí, ya veo a dos Detrás de la casa Detrás de la casa Uno me está siguiendo Te he atravesado Te he atravesado o algo así, tío No sé qué ha pasado ahí, pero... Pero ha sido muy raro Por aquí, eh Hay alguien en el... Le he dado dos veces al tanque Venga, una más y está acabado No, 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 no Uy, me he cargado a dos, Dios mío ¡No, hijo de puta! ¡Cabrones! Voy a robarles el tanque, va Les voy a robar el tanque, tío Han salido a reparar y me lo llevo Ven conmigo, que me he llevado su tanque Oigo granada afuera, por ahí Están tirando granadas Aquí hay uno Voy a matarlo con el cuchillo ¡Ahora hay que hacerle esto! ¡Humillación, tío! Sí, humillación Hay que saltar en su cuerpo Nos están cogiendo esta ¡Qué falso, tío, macho! ¡En serio! ¡Qué falso, tío, macho! ¡En serio! Le estaba disparando Pero se buggeó Y le estaba disparando Al aire Hay que joderse Vamos a por B Hay uno que suelecita recogida ¡Pero! Pues métete, tío Suelecita recogida Y se va por ahí Pues métete, tío Que estoy aquí al lado Métete Le han matado Inútil ¿Sabes? He podido comprobar Que mear Y sonarse los mocos A la vez No es buena idea Te llenas de cosas